¿Qué gana Bolivia mañana? ¿Sí o no? Dímelo tú. Yo lo veo muy complicado. Lo veo muy complicado porque hubo un eclipse, yo además soy astróloga. ¿Eclipse? Hubo un eclipse hace un tiempo que cayó en Leo y Perú es Leo. Ajá. Perú podría empatar, podría empatar o podría perder, pero no ganar, no me parece. Hay un problema con Leo. Hay un problema con Leo. Que tu lengua se haga chicharrón. Ojalá. Esperemos que no. Dios, Dios mío, oiga. Reinaldo, ¿tú qué ves? ¿Ganamos o perdemos? El problema justamente es eso, es que Perú es Leo y Leo ahora está en su Saturno. Por eso hubo tan mal el otro día, por eso le fue así. Claro, el eclipse dura seis meses en efecto y lo puede quemar. Bueno, señores, hablemos de planetas otro día. Gracias, Rosa María. A nosotros te agradecimos que Perú se iba a ganar. ¡Arriba Perú! ¡Perú, Perú, Perú! Porque yo siempre creí en ti, Perú, nunca perdí la guerra. Bolivia, Bolivia, te quiero, Perú. Bolivia, Bolivia, Perú. ¡Pero tú vas a salir de aquí! ¡Lárgate de aquí! ¡Cuy, sácalo, Cuy, sácalo, Cuy! ¡Llévatelo, llévatelo ya! ¡Un hincha nunca! ¡Jamás! ¡Se va en contra! ¡Sácalo! Exactamente, el hincha hasta en el último momento, hasta el minuto 90. ¡Ahí estamos! ¡Arriba Perú! ¡Papá Mitula! ¡Eso! ¡Siempre creí en ti, Perú! ¡Ya, chicos! ¡Tanquí!